Y ahora, el estado del tiempo con el meteorólogo Sergio Puente. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Es otro día caluroso. Las temperaturas ahora alcanzan los 102 grados en Virgo Grand City. 95 en Mission, 97 en McAllen y 94 actualmente en Westlaco. Lo bueno es que todavía tenemos mucha nubosidad. Las temperaturas siguen un poco más bajo de los triple dígitos. Entonces, yo creo que esta noche las temperaturas bajarán más debido a un sistema frontal. Miren las mínimas temperaturas, 59 en McAllen, 58 en Westlaco, en Edinburgh, también en Raymondville, 57 en Harlingen. Estas son por la madrugada. El viento también va a aumentar. Fuerte viento es posible durante esta noche. Ráfagas de viento hasta 40 millas por hora. Empezamos el día con esas temperaturas frescas en los bajos 60, un cielo soleado, un aire seco, menos humedad. Para las 12 estaremos unos 76 grados. Temperaturas máximas estarán alcanzando, yo creo, los 80 grados entre las 12 y las 5. Pero miren que estaremos ya regresando a los altos 70 a las 5, 68 grados, a las 8 bajo un cielo despejado. Mañana máxima temperaturas 81 grados, Westlaco 84, McAllen 86, Rio Grande City, más templado en la zona costera. Ahí está el frente frío. Llegará durante esta noche. 9 de la noche estará entrando a la zona de Star, el colado Star. Y bueno, pues la línea de lluvia yo creo que se va a quedar al norte. Nosotros no creo que veremos actividad de lluvia, pero es posible, no se descarta la posibilidad de una llovizna. Entonces tenemos un 10% de posibilidad de lluvia, especialmente en la zona costera. 72 para las 10 de la noche y luego mire cómo baja la temperatura. 6 de la mañana estaremos en los 50 de muchas partes, 17 centígrados en Monterrey. 14 en la zona de Matamoros. Miren que las temperaturas aumentan hasta los 80 en la tarde. Para su viernes, estaremos bajando más, 52 grados por la mañana el sábado. Entonces frío por la mañana, 40 en San Antonio. Y luego mire que las temperaturas aumentan más, 87 grados a las 4 para su sábado. Sigue la sequía con nosotros, extremo al noroeste del colado Star. Severo para muchas partes del colado Star y moderado para el resto del valle. Entonces con esas condiciones secas, estamos bajo ese aviso por bandera roja. Eso significa que evite las quemaduras durante las próximas horas, entre las 6 p.m. hasta las 9 de la mañana en el colado Star. 10 p.m. hasta las 9 de la mañana para el resto del valle. Entonces mucho cuidado con los incendios. Aquí vemos las temperaturas. Los próximos tres días, 81 grados para el viernes, 85 el sábado, 84 para el domingo. Y si tienen planes este fin de semana en South Padre Island, un cielo mayormente soleado. El viento ligero desde 10 a 15 millas por hora desde el este. También para el domingo, pero más nubosidad. Los dos días van a ser bonitos días con esas temperaturas alcanzando los altos 60 del sábado. 70 para el domingo, un poco más templado. Oleaje de 2 a 5 pies y las temperaturas en el mar en la Bahía en los 60. Entonces será perfecto. También sigue fiesta Edinburgh y va a ser un día muy agradable mañana. Y también para el sábado, 84 para el domingo con mínimas temperaturas en los 50. Estaremos alcanzando más cerca de los 90 para el miércoles. Pero eso es antes de otro sistema frontal. El jueves estaremos ya en los 70. Y ese es su pronóstico.